Hacer guardar, cumplir y hacer cumplir los estatutos generales del Partido de Acción Nacional, así como los reglamentos que de ellos emanen, en especial el de Acción Juvenil, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Secretario Estatal de Acción Juvenil y miembros de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil Chihuahua para el periodo 2019-2021. Sí, protesto. De no ser así, que la militancia de Acción Nacional en Chihuahua se los demande y de ser así, que se los reconozca. Muchas felicidades.